Una vez más, bienvenido a nuestro canal Un Día con Berechi, Nuestra Cultura en Casa. Hoy, bueno, como siempre, un mensajito de agradecimiento a mi querido Rubén Perdomo, nuestro corresponsal desde Bogotá, Colombia. También le mando un saludito, aunque no esté hoy aquí, a la doctora María Cristina Regueiro, Presidenta de Florida National University, quien también es un miembro honorario de nuestro programa. Y hoy estoy en compañía del doctor Luis Alberto Ambrogio. ¿Cómo está, doctor, que también es nuestro miembro honorario aquí en nuestro programa? Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias aquí, sobreviviendo esta época tan especial, pero que nos da esta oportunidad de comunicarnos digitalmente y vernos. Gracias, doctor. Y hoy tenemos el programa para nosotros. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de cómo se celebra aquí en los Estados Unidos y Norteamérica este mes de la herencia hispana. Y quién mejor que usted para que nos represente, doctor, como siempre lo está haciendo de manera impecable, principalmente en el área empresarial y en el área de literatura, de la escritura, del mundo de la poesía, que es un encanto. Doctor Luis Alberto Ambrogio es nacido en Río Tercero, Córdoba, Argentina, poeta representativo contemporáneo de la escritura hispanoamericana. Se convierte en el presidente de la delegación de Washington D.C. de la Academia Norteamericana de la Lengua Española desde el 2011. El doctor ha escrito más de 30 obras literarias y sus poemas están traducidos en más de 12 idiomas. Sus padres, el doctor Ernesto Pedro Ambrogio, un dentista como profesión y fundador de la primera institución de ortodoncia en Córdoba, Argentina. Su señora madre, Perla Leuteru de Ambrogio, catedrática de filosofía en la Universidad Católica de Córdoba, muy reconocida. Me gustaría que nos dijera en el puente familiar cuál ha sido esos valores que usted ha recibido de sus padres, esa enseñanza. Ellos son profesionales y cómo influyeron en su carrera también y en su vida personal, naturalmente. Bueno, influyeron muchísimo, tanto mi padre como mi madre. Yo resalto mucho el papel de mi madre por el hecho de ser anécdotas, por ejemplo, de pequeños, que yo me acuerdo que era muy exigente con nuestro idioma, nuestro lenguaje. No permitía palabras inadecuadas o malas palabras, nos retaba muchísimo. Y luego enfatizaba mucho la educación, de manera de que siempre quería que sacásemos las mejores notas y que estudiásemos muchísimo. De hecho, tenía una biblioteca ella misma muy importante. Y la otra cosa que, por ejemplo, en el caso mío, notó, yo era el hijo mayor de siete, pero notó mi inclinación hacia la escritura poética desde chiquito. Yo ya, por supuesto, de eso ni me acuerdo, pero a raíz de eso, cuando yo tenía 10, 11 años, me regaló una antología de César Vallejo para promover precisamente esa inclinación poética. Y era muy, como digo, estricta en las exigencias de nuestra educación. Quería que siempre estudiásemos, hiciésemos los deberes y, obviamente, muy importante para ella era el aprender bien el idioma, la gramática, la ortografía, etc. Así que esos son los recuerdos relacionados precisamente con este aspecto de la hispanidad. Y eso que venía yo de una familia de procedencia muy mezclada, porque los abuelos por parte de mis padres eran italianos y los abuelos por parte de mi madre eran franceses. Pero así todo, pues, el español, nuestro idioma nativo, fue muy importante. Qué lindo lo que acabas de decir, doctor. Y cuando usted llega a los Estados Unidos de Norteamérica, sabemos que puso una empresa aérea, ¿verdad? Y también se convierte también en el presidente de la Junta por muchos años. Pero cuando llega a los Estados Unidos, se convierte también en el presidente de la delegación de Washington, D.C., de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Yo quería hacerle una pregunta y es, ¿qué impacto tiene dentro de la herencia hispana el idioma español aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, ahora que estamos en el mes de la hispanidad? Bueno, en realidad es una historia así escalonada, porque cuando llegué a los Estados Unidos, una de las cosas que a mí me impresionó muchísimo fue el hecho, pues, de encontrar tanta gente de habla hispana. Y de hecho, a través de la Universidad Católica, donde iba a atender desde el año 1967, me nombraron para un programa de liderazgo de las Naciones Unidas. Y en esa pasantía, el primer trabajo fue precisamente una pasantía en la Casa Blanca, en el comité que creó el presidente Nixon en el año 1968, en el Comité de la Casa Blanca para el Desarrollo de la Comunidad Hispana. Así que eso, desde ya, me, digamos, impulsó a esa militancia por el hispanismo, por nuestra identidad y para luchar precisamente partiendo de esos descubrimientos por la hispanidad de los Estados Unidos. Porque a raíz de eso, luego, pues, leí a Jefferson y vi todo lo que él enfatizaba, el creador de nuestro país, en la enseñanza del español, en el aprendizaje del español de sus hijas, y lo importante que era, él mismo aprendió el español y resaltó lo importante que era el español para la comunicación, el entendimiento con la América hispana y con España, y también, por supuesto, otros grandes descubrimientos. Todo esto mucho antes, comenzando, como digo, trabajando en la Casa Blanca, luego en la Organización de Estados Americanos, en la, se llamaba Fundación Panamericana del Desarrollo, y luego trabajé por cinco años, aproximadamente cinco años o seis, en la Embajada Argentina de Washington, D.C. y luego de eso fue que me di cuenta de la importancia que era de la presencia de empresas en el área de aviación en Washington, D.C., a raíz de eso creé la empresa en la que presidí por muchos años, desde el año 1976 al 2001. Bueno, es interesante porque el hecho de ser empresario y también en cierto sentido piloto y de tener que haber viajado, no como piloto, pero como empresario por todo el mundo, setenta y pico de países, eso me dio una gran oportunidad para dos cosas. En primer lugar, para ver el mundo con una cosmovisión muy rica, los aviones, para mí el viaje extendido en aviones era como un escape que me permitía leer mucho y escribir muchos en mis áreas de interés, que era obviamente la literatura. Y también estos viajes, yo combinaba pues la parte industrial, digamos de nueve a cinco, trabajaba en la empresa, en la parte industrial, pero luego a la noche siempre aprovechaba para participar en encuentros literarios, en festivales, en encontrarme con poetas destacados, etc. Así que eso enriqueció mucho mi literatura, mi propia escritura, que la empecé desde el año setenta y cuatro, como lo documentó en su edición crítica en la Academia Norteamericana de la Lengua Española, en el Jardín de los Vientos, empieza en el año setenta y cuatro, y como dice Borges, toda buena escritura es autobiográfica, o sea que estaba basada mucho en todas esas experiencias y riquezas de esos viajes. Pero es curioso que posiblemente en el año sesenta y siete o sesenta y ocho escribí mi primer y único poema en español, perdón, en inglés, que se titulaba, en mi escritura se titulaba Comunión, y decía, lo voy a decir ahora en español, decía, vida, para entenderme tienes que saber español, hacerlo la sangre de tu alma, porque si uso palabras diferentes para expresar los mismos sentimientos, no sé si de hecho seguiré siendo la misma persona. Y lo que es curioso, este poema que escribí, como digo, hace los años finales de los años sesenta, se traduzco al español, se publicó en la contratapa de un libro en España, y una profesora en Columbia University lo tradujo al inglés y le cambió el título, le puso Aprender Inglés, y se hizo muy, muy popular. De hecho, se publicó en muchos libros de literatura, por ejemplo, les voy a mostrar la fachada en este, se llama Puentes de Literatura, no sé si se ve la fachada, pero... Se lo alza un poquitico más, un poquitico ahí. Y acá está, por ejemplo, el poema incluido, en la sección en que ellos quieren estudiarlo, y acá hablan, dice, su identidad es su conexión a la familia, a la cultura, al lenguaje. Entonces, cuál es tu conexión, cuál es tu conexión, y conectado a tu vida, cuáles son las claves del poema, etc. Y esto se estudia en las escuelas secundarias, en las escuelas, en las universidades. Otro, por ejemplo, que lo publica Hall, Reinhardt & Winston, se llama Encuentros, y también incluye el poema. Acá, Aprender el inglés, y habla sobre preguntas, etc. Estoy solamente mostrando, este es otro, de Longman Kingston, que es un, Kingston, que es un, también manual de literatura, e incluye el poema, perdón. Si lo puedes hacer un poquito, doctor, háselo un poquito. Ahí está, es el poema. Y bueno, y después hacen preguntas, y dirigen las clases de acuerdo a esas preguntas. Bueno, eso es increíble, porque demuestra, pues, cómo desde un comienzo, el español es importante y de interés a la comunidad anglosajona, al aprendizaje. De hecho, el español es el segundo idioma que más se aprende en los Estados Unidos. Y desde el comienzo, pues, de un modo milagroso, diría yo, Dios me ha permitido, pues, estar presente en todo este aspecto. Y con ese poema, en particular, y otros a lo largo de los años. Doctor, ¿cuál fue la primera obra literaria que usted escribió? La primera. La primera fue Poemas de amor y vida. Es un poemario relativamente pequeño. Digamos, se publicó en el año 1987 por la Sociedad Iberoamericana de Escritores, Ciades, se llamaba, en Los Ángeles, California. Y contiene, digamos, poemas juveniles de esa época, de poemas desde el año 74 a los 80. Y sabemos, doctor, que en la actualidad tiene la última obra literaria. Acaba de destacar. Creo que no ha salido todavía, o ya salió. ¿Cuál es su última obra literaria? La del momento. Bueno, hay dos últimas, que prácticamente las dos salieron juntos. Tres, pero una se llama Cantos al Encuentro. La otra es El Escondite de los Plagios, que posiblemente vamos a presentar por este medio Zoom, creo que el 14 o 15 de octubre. Así, en la próxima semana. Gracias, doctor. Doctor, también sabemos que organizó los dos primeros congresos aquí en Washington D.C., ¿verdad? Sí. Con referente a la hispanidad. Con referente a la hispanidad, yo la he venido celebrando en la Biblioteca del Congreso desde los años mediados del año 90. Ahí, todos los años durante el mes de la hispanidad, o sea, a finales de septiembre, principios de octubre, hacíamos un encuentro poético celebrando los 500 años de literatura hispana de los Estados Unidos. Invitaba cada año a poetas destacados hispanos de las diferentes tendencias. Por ejemplo, un año serían poesía chicana, otro año era poesía de Centroamérica, de centroamericanos que vivían en Estados Unidos. Eso lo hacíamos todos los años en el mes de la hispanidad. Luego, en el año 2011, yo pertenecía a la Academia desde antes, pero en el 2011 me nombraron miembro numerario de la Academia Norteamericana de Lengua Española y también de la Real Academia Española. Y también me nombraron presidente de la delegación en Washington de la Academia Norteamericana de Lengua Española. Entonces, a raíz de eso, en el año 2014, celebrando los 40 años de la creación de la Academia Norteamericana de Lengua Española, organizamos, organicé como presidente de la delegación en Washington, en la biblioteca del Congreso, el primer Congreso Internacional de la Academia Norteamericana de Lengua Española. Y es curioso porque el lema de ese Congreso era la presencia hispana en los Estados Unidos, unidad en la diversidad. Algo que aprendí y por eso lo puse cuando trabajé en la Casa Blanca, porque en el Comité de la Casa Blanca para el Desarrollo de la Comunidad Hispana, yo notaba que los que estaban a cargo eran chicanos de Los Ángeles, de la zona de donde era Nixon. Llegaba un chicano, supongamos, de Texas o de Chicago, ya era una persona de segunda clase. Llegaba un puertorriqueño, tercera clase, y a mí me decían, ¿y tú qué haces aquí, suramericano? Y yo les decía a ellos, mire, tenemos que unirnos, porque si no nos unimos, no vamos a tener una voz que se escuche en este país, no vamos a tener el poder que se necesita para hacernos reconocer y para realmente ser orgullosos de nuestra presencia y de nuestra historia en los Estados Unidos. Y así es como organicé, cuatro años más tarde organizamos la delegación, el segundo Congreso Internacional de la Lengua Española, de la Academia de la Lengua Española, en la Biblioteca del Congreso, bajo el lema, el poder del español en los Estados Unidos, en la economía, la historia, la presencia. Y es importante destacar que a esos congresos vinieron personas de más de 50 universidades, de lugares de todo el mundo, de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, de Europa vinieron de España, de Francia, de Suiza, de Italia, y todos, digamos, interesados en este tema, porque todos eran personas que escribieron o hicieron algo al respecto. Y eso realmente, de hecho, invitamos en el Congreso del año 2018 al senador Keynes, que fue nominado luego vicepresidente en la campaña del 2016, pero la razón por la cual invitamos, porque fue el primer legislador estadounidense que habló en español en el Congreso de los Estados Unidos. Súper importante e interesante lo que acaba de decir, doctor. Doctor, y usted, ¿ha tenido muchos reconocimientos? Yo quisiera que usted nos dijera siquiera alguno, porque sé que son muchos. ¿Qué reconocimientos ha tenido durante su carrera? Bueno, lo voy a decir porque, con una anécdota, una vez estando con Mario Vargas Llosa, que justo le estaban a él dando un reconocimiento, luego de eso, pues nos juntamos a hablar, y entonces le pregunté, ¿y qué son para usted los reconocimientos? Y me dice Luis, básicamente son, Luis Alberto, nos conocíamos ya de antes, son un aliciente, un estímulo para seguir escribiendo, porque, digamos, de algún modo se aprecia el tono, se aprecia el tema que estás tratando, etc. Así que eso es un reconocimiento. Y para mí, también, eso es lo que son. Bueno, entre otros reconocimientos, he sido ganador de la beca Fulbright-Hays, que utilicé, básicamente, para desarrollar unos encuentros en México, perdón, no en México, en Nicaragua, digamos, haciendo que poetas jóvenes nicaragüenses escribiesen al estilo y con la temática de un Walt Whitman, de la democracia poética de Walt Whitman. También he recibido el diploma de excelencia de la Asociación Prometeo de Poesía en Madrid, he sido nombrado curador para eventos poéticos de la Smithsonian Institution, y el que más recuerdo de estos eventos fue la celebración del Bicentenario de la Independencia de Argentina con grandes poetas argentinos-estadounidenses. Bueno, he recibido dos o tres reconocimientos importantes del Poder Legislativo de Córdoba, mi provincia, y curiosamente es por lo que ellos dicen aporto a la cultura, a la promoción de la cultura hispana, porque a ellos les llama mucha atención de que un cordobés, pues, haya sido nombrado presidente de la Academia Norteamericana de la Vida de la Lengua Española. También fui seleccionado para el Premio Internacional Simón Bolívar, El Libertador. Fui seleccionado como poeta favorito por la Asociación Nacional de Profesores en el mes de la poesía del 2005 en la Biblioteca del Congreso. Y bueno, podría seguir, pero bueno, son bastantes y de todos modos todos sirven para seguir, digamos, seguir escribiendo y seguir compartiendo esa pasión que tenemos y esa militancia por las letras hispanas. Uno de los últimos reconocimientos que he recibido fue, en Perú, la medalla Trilce y la medalla de oro por el aspecto vallejiano de mi escritura y también, bueno, por un libro que está a punto de aparecer que se llama César Vallejo, Genio entre los Genios, en el cual, pues, documento la gran importancia de este gran escritor hispanoamericano. Y luego el hecho de que me nombraron la alcaldía donde nació, la ciudad donde nació Vallejo, me nombraron su hijo adoptivo, que es un gran honor para mí. Muchas gracias como latinoamericana, de verdad, me siento muy honrada que usted nos represente, siempre se lo he dicho de esta manera tan digna. Y yo quería también preguntarle, aquí en los Estados Unidos, Norteamérica, esta temporada para nosotros es muy importante. Desde el 15 de octubre, si no estoy mal, hasta aquí, perdón, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, ¿verdad? Se celebra la herencia hispana. Doctor, dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, la herencia hispana, ¿cómo se desenvuelve ahora las actividades literarias? Que lo hemos visto a usted participando en muchos eventos aquí y también creo que internacionalmente ha estado naturalmente en su trayectoria. Yo quiero que usted nos hable aquí en los Estados Unidos, ¿qué se está haciendo en este momento en el área literaria con la herencia hispana? Bueno, hay muchísimas organizaciones a lo largo y amplio de los Estados Unidos. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso tiene una serie de actos, presentaciones de libros, paneles para discutir este tema. Los institutos, por ejemplo, el Instituto Cervantes de Nueva York y de muchos otros lugares, hay un Instituto Cervantes también en la Universidad de Harvard. Aquí, por ejemplo, en la zona del suroeste, donde ahora estoy en la parte de Colorado, aquí hay un Museo de las Américas que organiza una serie de actividades para celebrar la presencia hispana y la historia hispana de los Estados Unidos. También en Miami, por supuesto, hay muchísimas organizaciones que hacen esto. Yo personalmente estoy involucrado, por ejemplo, en dos o tres premios que llevan mi nombre, pero que apoyo mucho, por ejemplo, con la Academia de Poetas Americanos para premiar poemarios que sean escritos de una manera bilingüe, en español y en inglés. Y lo mismo el premio que allá maneja mi libro hispano y la Fundación de Herencia Hispana de Miami para un poemario en español. En fin, todo esto son pequeñas cosas, pequeños granos de arena que todos hacemos, como hace ustedes, con la cultura en casa y todo en español. Es increíble la presencia nuestra. También acá, por ejemplo, cerca, está en Nuevo México un gran centro hispano que tiene muchísimas actividades. También hay numerosas, en este momento, numerosas editoriales que publican libros en español. La más famosa en la Universidad de Houston, que publica libros importantísimos en español y que tienen muchísima aceptación. Las grandes editoriales, incluso americanas, tienen sucursales o divisiones hispanas dentro de sus publicaciones. ¿Por qué? Porque somos el segundo país hispanoparlante del mundo, con más de 50 millones, posiblemente 60 millones de habitantes de hispanoparlantes y con una proyección muy grande. Se dice que para el año 2050 posiblemente lleguemos a ser la primera nación hispanoparlante del mundo superando a México. No sé, pero esa es una proyección. El hecho es que todos aquí ahora estamos luchando y estamos promoviendo y estamos celebrando el orgullo hispano, nuestra riquísima historia hispana aquí en los Estados Unidos y también, obviamente, nuestra cultura, nuestra literatura, etc. Así que todo eso es sumamente importante y se resalta, si uno ve programas de televisión, por ejemplo, en estos momentos, no solamente en la televisión hispana, Univision o Telemundo, lo que sea, que resaltan mucho este orgullo y esta presencia hispana de los Estados Unidos, sino también incluso en programas y en redes que son anglosajonas, o sea, inglesas. Recordemos que el mes de la hispanidad fue creado no hace tanto tiempo. A pesar de que nosotros estamos, la presencia hispana en el país está desde 1513. Esto se hizo este mes, se declaró hace quizás unos 20, 30 años, no más que eso. Así que es mucho lo que está sucediendo a pesar del corto tiempo de la celebración, pero es así y cada vez va a ser mayor. Un buen inicio, de verdad. Doctor, y en su trayectoria, que es enriquecida en el mundo de la literatura, yo quisiera saber si, bueno, usted conoce muchas personalidades, me gustaría que nos nombrara algunas de ellas y alguna anécdota que haya tenido con estas personalidades en el mundo literario. Bueno, sí, en verdad que a raíz de esos viajes y de la participación en tantos encuentros y festivales, he tenido la oportunidad de intercambiar, dialogar con muchos. Por ejemplo, uno de ellos es el premio Novo José Saramago, con quien estuve en un festival y feria del libro, festival de poseía y feria del libro en Costa Rica. Y los poetas me nombraron a mí para que le hiciese la entrega oficial de los poemarios que se habían publicado ahí de los poetas participantes. Y me dio luego la oportunidad de hablar bastante privadamente con él. Y recuerdo mucho, por ejemplo, una cosa que me dijo, y que yo insisto ahora tanto, me dice, mira Luis Alberto, una cosa que nos pasa es que perdemos nosotros los poetas la inocencia y la rebeldía de la niñez. Nos disciplinan. Y entonces nuestra escritura a veces carece de esa frescura. Y me lo decía con una pasión y yo un poco lo discutía con él. Le digo, bueno, pero lo que pasa también es que, porque yo obviamente soy partidario de la educación y le decía eso, ¿no? Pero lo bueno de la educación, de tener una carrera, de estudiar, es el hecho que entonces uno aprende mejor contra qué rebelarse. Y entonces, bueno, ah, tienes razón. Me decía, bueno, esta es una conversación, por ejemplo, con este Nobel Prize. También conocí a otro Nobel Prize, Octavio Paz, charlamos muchas veces. Yo me acuerdo que le preguntaba un poco, le digo, en este momento y toda la carrera que yo he leído de su obra, es una carrera muy, digamos, centrista, muy bien. O sea, sin dejar de ser, digamos, rebelde, como somos todos los poetas, contra injusticias, etcétera. Pero me llamó la atención, le digo yo, y le preguntaba cómo él cambió en su juventud. Era un poco más bien izquierdista, socialista. Y entonces me daba la explicación y al mismo tiempo me decía, Luis, estoy seguro que tú en tu vida eras lo mismo. Y me hacía recordar que era verdad. O sea, que en la vida uno lo hace cambiar a veces de posiciones, llegando. Bueno, también, digamos, Robert Pinsky, que es un poeta laureado muy reconocido, a quien en Estados Unidos de él he traducido las obras selectas. Y somos muy amigos también de varios poetas laureados estadounidenses. Entonces, estuve el gusto y el honor de recitar en la Alhambra, ya en el encuentro en el Festival Internacional de Poesía de Granada, España, con Juan Felipe Herrera, que es el primer hispano en ser nombrado poeta laureado, y Natalia Trejo allí. Y allá había muchísimos más. Por ejemplo, también es interesante mi encuentro en Jerusalén con Jorge Semprún, ese gran escritor español que vivía en Francia. A él, en ese momento en Jerusalén, a mí me invitaron como delegado, digamos, representante de Estados Unidos para un encuentro de escritores, donde había escritores de todo el mundo, hispanos, y ahí le estaban concediendo a él el premio de literatura a Jerusalén. Y podría seguir la lista porque es muy largo. He conocido a muchos, a varios poetas laureados estadounidenses, conocido a Derek Walcott en un festival de Granada, y bueno, a Ernesto Cardenal, con quien he mantenido una buena relación, y muchos diálogos porque tuve el honor de haber sido invitado cuando le otorgaron a él y a Eduardo Galeano el doctorado honoris causa en la Universidad de Veracruz. Y entonces me invitaron ahí a celebrar esto participando en algunos paneles. Y bueno, podríamos seguir más, pero yo creo que el tiempo es relativamente limitado. Doctor, y ahora con la pandemia, un poquito de tristeza, ¿verdad? No podemos dejar pasar por alto que estamos en la temporada de COVID-19. ¿Usted ha tenido, bueno, ese momento de dolor de haber perdido a algunos de los miembros del área de la literatura con este COVID-19? ¿Ha experimentado esa tristeza en estos momentos? No, no he experimentado esa tristeza porque de algunos amigos míos que fueron afectados, que tuvieron el coronavirus, felizmente lo superaron dentro de los amigos, compañeros o conocidos en la literatura. Así que dentro de todo, felizmente no les ha tocado. Pero ciertamente aquí en Estados Unidos tenemos más de 210.000 personas que han fallecido y tantas familias que a ellos les ha afectado. O sea que es un dolor que comparto. Y desgraciadamente que ha afectado en gran parte a nuestra comunidad. Este, porque realmente eso es una tristeza muy grande y uno ve o escucha casos tan tristes de esta realidad. Pero bueno, yo suelo ser muy optimista y quiero pensar que lo vamos a superar y que de algún modo o de otro esto nos va a hacer mejores en nuestro modo de ver el mundo, la naturaleza y en cuidarnos más. Y por otro lado, admiro a los héroes que realmente se han sacrificado tanto durante esta pandemia y hacen tantas obras de caridad y de mantenimiento y de apoyo a los afectados. Bueno, doctor, felicidades. Y le mandamos mucha felicidad a nuestra comunidad hispanoamericana en el mes de la herencia hispana. Nos vemos en la próxima. Gracias, doctor, por ese espacio tan maravilloso que nos comparte siempre. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto el compartir esta pasión que es nuestro amor por nuestra hispanidad, por todos los valores que ellos conllevan, por nuestra historia hispana de los Estados Unidos y de la que todos nosotros somos parte, como somos parte del desarrollo de este país de una forma impresionante, como lo digo en muchos de mis poemas, porque es verdad que vemos y hay que hermosa, por ejemplo, la Casa Blanca, pues ¿quién es el que pone la piedra fundamental en la Casa Blanca? Un inmigrante hispano. Y eso no se sabe, sin embargo es la realidad. Y eligió el día 12 de octubre de 1792 para hacerlo. Por eso la capital de los Estados Unidos, nuestra capital, se llama Washington, Distrito de Columbia, de Colón. O sea, la hispanidad está ahí, independientemente de las cuestiones que tengamos, etc., con respecto a toda la historia, que siempre, digamos, nunca es perfecta. Pero la realidad es que esa es la hispanidad de los Estados Unidos que nosotros celebramos en este mes y que estoy orgulloso de celebrarlo con ustedes. Gracias, doctor. Y con este mensaje tan maravilloso nos vamos hasta la próxima. Muchas gracias, mi Rubén, desde Bogotá, Colombia, que nos asiste en la parte técnica. Bueno, hasta el próximo programa. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.